¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Si va aquí no hay algo! ¡Si va aquí no hay algo, pero reside dentro ¡Viene de bien! ¡Si no te muevas! ¡Tengo de mover las manos! ¡Tengo de moverlas! ¡Tengo de mover las manos! ¡Tengo de mover las manos! ¡Tengo de mover las manos! ¡Si no te muevas! ¡Ey! La vida es la vida... Para los pobres perros y como cuando todo es el mundo Siempre estudiando el infierno. Y para que haya todo un poco más y No hay un poco más, más o menos. No hay un poco más, más o menos. No hay un poco más, más o menos. Y cuando todo es el mundo del infierno. Y nos da miedo a la gente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!